A sólo una hora de Río de Janeiro, un paisaje totalmente diferente, una ciudad con cultura, con tradición y con toda una historia imperial. Es Petrópolis. Cuando el emperador Don Pedro I pasó una noche en este valle todo verde, de vegetación abundante, clima templado y rodeado de espectaculares montañas, quiso pasar muchas noches más. Compró algunas tierras para construir un palacio, pero no lo logró porque la crisis sucesoria en Portugal le obligó a viajar a Europa y nunca más volvió a Brasil. Fue su hijo Pedro II quien 25 años después lo concretó. Tomó la muy imperial decisión de fundar un lugar que llevara su nombre, Petrópolis. En 1827 inició la construcción de un palacio de verano y se decretó la proyección de la ciudad. Inmigrantes europeos, sobre todo alemanes, se encargaron de poblarla. Trajeron consigo los nombres para calles y barrios. Los primeros habitantes de esta ciudad eran alemanes, vivían en casas como esta. Sí, vinieron para ayudar a la construcción de la ciudad junto con el emperador Don Pedro II en la evolución y crecimiento de la ciudad primero, para construir una importantísima vía que llegaba de Río de Janeiro a Minas Gerais, donde era extraído el oro brasileño que iba a Portugal. Los veranos del emperador eran todos de Petrópolis. La estancia se extendía en ocasiones hasta cinco meses y es que el calor extremo de Río de Janeiro no se sufría en este siempre templado paraíso. La parte imperial de nuestro país empieza en el año de 1808 con la llegada de la familia real a Brasil, transfiriendo toda la corte con Juan VI. Y a partir de ahí, en el año de 1922, empieza realmente la historia de la familia real brasileña, con el hijo, Don Pedro I, haciendo la proclamación de la independencia de Brasil, de Portugal. Ahí inicia el imperio brasileño, pero Pedro I tiene un problema en la corte portuguesa, abandona nuestro país y deja a su hijo, Pedro II, que tenía cinco años, para comandar a nuestro país. Durante décadas fue la ciudad más internacional de Brasil, porque en ella vivían los diplomáticos, protagonismo que luego robaría la también proyectada Brasilia, al convertirse en la capital y por lo tanto en la sede de las embajadas. Al pararse en el centro de Petrópolis, uno queda rodeado por la construcción neoclásica del Palacio Imperial, hoy museo, la Catedral de San Pedro con sus detalles góticos, la Universidad Católica y la Plaza Juí Barbosa. Este es el Palacio de Cristal, un lugar simbólico, fue un regalo del conde Deo para su esposa Isabel, lo prefabricaron en Francia, lo trajeron hasta aquí y fue precisamente aquí que Isabel entregó la carta de liberación para los esclavos, así que simboliza eso, la libertad, el fin de una época de represión, el fin de la esclavitud. Y a solo unos pasos, un águila devorando una serpiente. Es la presencia de México en Petrópolis, un regalo del cónsul mexicano para esta ciudad. Al instituirse la República en 1889, Brasil dejó de ser lugar para un emperador. Don Pedro II tuvo que irse a Europa, donde murió dos años después. Sin embargo, en reconocimiento a lo que representó para la historia del país, lo trajeron de regreso. Y hoy, sus restos descansan en esta Catedral de San Pedro de Alcántara, junto a los de su esposa, Teresa, una mujer con una vida digna de conocerse. Pero esa, esa es otra historia.